Mirá, es un taller que viene laburando hace tres años, es el mismo grupo estable, somos todas mujeres, yo soy la coordinadora del espacio, pero es un espacio bastante horizontal. Así que esto en realidad es como un resumen del proceso de los tres años, ¿sí? Las chicas laburaron un montón y eso es eso, el resumen. Y bueno, nada, cada una con su producción personal, que tiene que ver con también cuestiones personales y otras que no. Y contanos cómo surge la idea de la muestra aquí en la Casa del Bicentenario. En realidad surge por esto, hace tres años que venimos trabajando, realizamos varias muestras en espacios, también en casas, en espacios no convencionales y esta era como una oportunidad para hacerlo en un espacio público, en donde el público general pueda acceder a ver la producción de las chicas. Bueno, y aquellos que te quieran contactar después de ver estas producciones, ¿cómo pueden hacer? El taller este funciona en Galeano, en el Centro Cultural Galeano, todos los viernes a las 7 de la tarde nos encontramos ahí. Está coordinado por vos y es de libre acción de alguna manera, ¿no? Porque es dibujo. Es dibujo, pero en realidad está enfocado a que trabaje, digamos, no es un taller de dibujo en donde vas a aprender a dibujar figura humana, naturaleza muerta, sino que lo que intenta trabajar este taller es acceder al gesto gráfico personal y trabajar con esa impronta personal de cada una. Buenísimo. Bueno, así que... Contanos, ¿hasta cuándo va a estar la muestra? La muestra va a estar hasta el 14 de septiembre y bueno, nada, el viernes 2 de septiembre inauguramos a las 7 de la tarde, así que bienvenidos, los que quieran. Y eso, el contacto es encontrarnos en Galeano o encontrarnos en la inauguración acá o escribirme a mí en Facebook, que es Carla Romero. Gracias.